Creo que es la peor noticia que no sólo podíamos recibir nosotros los empresarios o el intendente o el gobierno provincial, sino los usuarios del transporte. Es la peor noticia que podrían haber recibido. Ya hace un tiempo esta parte, hablo por el transporte del 22, viene con un desfasaje importante, tema de costos, y venimos viendo cómo podemos ir sobrellevando esto para mantener el puesto laboral de todos nuestros empleados, la paz social entre el EU. Debo reconocer que el intendente Maderna está permanentemente, estamos en contacto para ver cómo podemos ir llevando esta situación, que ya es muy preocupante. El transporte del 22 de Nación recibe casi 4 millones de pesos por mes. La solución no sería volcarlo toda tarifa, porque si no estarías hablando de una tarifa de arriba de 35 pesos, depende del dinero que pueda aportar la municipalidad para contener la tarifa. Pero no sería la solución, porque con una tarifa como esa, ya sabemos que la gente está muy golpeada, esto es este último tiempo, y no va a poder hacer uso del servicio. O sea, el servicio no tendría razón de ser con una tarifa tan grande. Yo creo que en las próximas horas el intendente ya me dijo que iba a reunir con el gobierno provincial, con los otros intendentes de la provincia también, para ver cómo íbamos a encarar entre todos, porque esto es un problema de todos, cómo íbamos a encarar este tema de la quita de los subsidios para que la gente no repercuta tanto en la gente y que el servicio se pueda seguir prestando, pero que sea viable. Hoy y por hoy no es viable, porque los números no dan por absolutamente ningún lado. Y la verdad que estamos muy preocupados hace tiempo, desde ahora, y ya con esta noticia, ya te vuelvo a decir, es matar a todas las empresas directamente. Exactamente.